Un canal diferente, con producciones originales, auténtico y divertido, hecho para ti, para ti. Telemundo, para ti. Tus estrellas favoritas, porque tú te lo mereces, todas en un solo canal. Telemundo. En Telemundo lo hacemos pensando en ti. Pensando en ti. Y aquí, para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. A tu medida. Para ti, porque tú en casita te lo mereces. Telenovelas exitosas mundialmente, llenas de sentimiento, pasión, emoción, humor y amor. Shows de entretenimiento, variedades y noticias. Programas con éxito comprobado en toda América Latina, que cuentan con los mejores presentadores de la televisión. Cada día con María Antonieta Collins, una presentadora audaz y carismática. Contorreando con Mauricio Selig, el dueño de los tiki-tiki. Al Rojo Vivo, con María Celeste Arraras, una periodista irreverente. Nítido, con la sexy y divertida Natalia Villaveces. Y el mejor noticiero internacional, con el reconocido periodista Pedro Cepsec, galardonado con el premio OEMI por su excelente labor. También presentador del exitoso programa Sin Fronteras, solo aquí en Telemundo. Programas creados especialmente para el público hispano de los Estados Unidos, conformado por más de 20 nacionalidades. Un canal con lo mejor en telenovelas, lo mejor en entretenimiento, lo mejor en espectáculos. Veinticuatro horas de programación para la audiencia hispana del mundo. Por eso nuestro lema, hecho para ti. Todos quieren ver nuestro mundo. Porque el mundo de las emociones está aquí, en el mundo del entretenimiento, en Telemundo.